Todos conocemos el juego Final Freddy's, un juego que a lo largo del tiempo ha sido desafiado para quitarle su corona como el juego de terror por excelencia de la década pasada. Y si bien hay juegos que lograron éxito en su momento como juego de terror del momento, el juego de los animatrónicos es imposible de vencer, siendo el favorito con cada nueva entrega que sale. Bueno ya, basta de esta voz chafa, resulta que en 2021 un juego indie intentó quitarle el puesto a mejor juego de terror a Final Freddy's, estamos hablando de Color Mask, Semana de Horror, hecho por un usuario anónimo por supuesto, que es básicamente un survival horror donde tienes que minar minerales e intentar no ser madreado por estas cosas. Y ya, ese es todo el lore del juego, vamos a jugarlo. Y aquí estamos en Color Mask, Semana de Horror, un juego seguramente hecho por un programador anónimo que quiere mantenerse alejado de las cámaras y bueno ya el juego lo hice yo pues. Este juego seguramente la gente de mi Discord sabrá que onda, si quieren unirse a mi Discord unanse, estará en la descripción, realmente está bastante inactivo. El juego este también lo podrán descargar en la descripción y si quieren jugarlo para Android seguramente se podrá con Joey Play. Bueno, sinceramente este juego no recuerdo absolutamente nada de él, o sea más o menos las mecánicas, no recuerdo bien qué es lo que programé. En un pequeño pueblo alejado de toda civilización se tiene una pequeña ley turbana, ese es el pueblo. Bueno, esta nos habla de las desapariciones constantes y mineros que trabajaban en una cueva cercana, esa es la cueva, una vez entraban no había marcha atrás. Todo era bastante extraño, pues son muy contadas las personas que viven ahí como para hablar de homicidio, por lo que se le dio una respuesta paranormal. El número 668 está en gran parte de lugares del pueblo, pues es considerado un número de buena suerte, un número que protege. Debido a esta creencia, es que nadie más ha intentado desafiar a lo que sea que se encuentra dentro de la cueva por miedo a nunca más regresar. Buen momento para llegar como el nuevo minero, ¿no es así? Y nosotros somos el nuevo minero. Recuerda, la clave es siempre llevar la luz contigo. ¡Chun! Y se prende una luz, qué casualidad. Bueno, pues vamos a revisar. Lo primero que hice fue hacer este trofeo que ven ahí, una jota gigante. La aprietas, trofeo por descargar el juego color mask. Básicamente una manera de decirles, pues muchas gracias por descargar mi juego, wow, son fantásticos amigos. Originalmente quería poner el juego de paga, pero pues no salió tan bien el juego que dije, no creo que nadie quiera pagar por esto. Entonces mejor lo hice gratuito y bueno, el juego es gratuito por el momento y seguramente lo seguiré haciendo para siempre porque no creo poder dar esto de paga sin sentirme mal. Red Apple y Harry Monster. Sabían que Harry Monster y Red Apple son la misma persona. Bueno, ¿y qué más tenemos? Aquí es una notita que tengo. Sí me acuerdo de esta notita. Porque aquí vienen los plugins que son básicamente código para que funcionen ciertos eventos en el juego. Aquí directamente le apretabas y te mandaba la dirección de mi Discord. De aquí saqué la música. De aquí saqué un poema para el segundo nivel. Y los testers, que los testers fueron usuarios de mi Discord que les dije, pues bueno, pues ya llevo más o menos avanzado el juego. Necesito que alguien lo pruebe. ¿Podrían ayudarme a probar el juego, por favor? Y les di una versión temprana, me dijeron algunas cosas que les gustó, algunos bugs. Porque este juego estaba lleno de bugs y posiblemente actualmente también lo esté. Si alguien se dedica a buscar bugs, pues metas a este juego porque seguramente va a ver bien harto. Les voy a dar un recorrido por la ciudad. Aquí pues básicamente tenemos la estatua esa del principio. Ya ven, el 678. Dice, es el número 668 con una estatua de una figura extraña. Bla, bla, bla. Aquí tengo árboles que me costó demasiado programar. Miren, puedo pasar detrás de ellos. Aquí tenemos la biblioteca. Aquí es básicamente un lugar donde se registran las criaturas una vez las encuentras. Podría darme una vuelta por aquí después de minar. Básicamente pasa un día, te acercas a la librería y pues ahí viene información de los colores. Antes de entrar al primer nivel de la mina, tenemos que comprar baterías. Porque ese es el chiste. O sea, nos metemos a la mina, tenemos que sacar una batería y ya con eso se prende una lucecita. Por un tiempo y vemos y minamos y nos vamos. Entonces tenemos baterías. Pues compramos unas cuatro. Que yo creo que con cuatro no debe ser suficiente. Nada, otra cosa más. Programé tan mal el juego que todo se vea a oscuras. Entonces voy a intentar subir el brillo en edición. Aquí está la cueva. Tantas leyendas y misterios la rodean. Incluso, aun si no creo en estas cosas, no puedo dejar de sentir un temor constante. ¡Chon, chon, chon! Estoy en la mina. A mi derecha se encuentra el cofre para meter los minerales. Recuerda, la clave es siempre llevar a luz contigo. Hijo de su puta madre, se está moviendo esta chingadera. Y como ven, se nos va la luz. Aquí había uno, ¿no? Ah, huevones. Y esa madre que está ahí, como pueden ver, se nos está acercando. ¡Ah! Y eso es lo que pasa cuando perdemos. Obviamente cuando se lo descarguen, no les debe ir tan lag. Es por mi computadora. Entonces, estamos dentro. Tenemos ese mineral ahí. Ese otro ahí. Eh, había un truco para podérmelo pasar rápido, pero ya no me acuerdo. Así que, pues, vamos a hacer lo que dije. Es que esta chingadera se mueve, ¿no? Ah, ¿cómo se me olvida que esa cosa se mueve? Ok, aquí hay uno. Aquí, por lo que recuerdo, me podía meter. ¡Ay, Dios! ¡Oh, cielos! A ver, creo que si me meto por aquí... Había un mineral por aquí, ¿no? Dejen, uso una batería. Ok. Ahí tengo uno. Y ahí tengo otro. ¡Uy! No me acordaba del tiempo. Ojalá esta chingadera no encuentre la manera de entrar. ¡Ja! Ah, huevo, la pinche inteligencia artificial está bien babosa. El otro mineral. Aquí está el dorado. Aquí está. ¡Híjole! Ya encontró la manera de entrar. ¿Ya ve cómo salgo? ¡Híjole! ¿Están viendo esa chingadera entrar? ¡Híjole! ¿Cómo le hago? Ahora, ¿cómo le voy a hacer? ¡Ah! Logré, logré pasarlo, logré pasarlo. Aquí hay uno y aquí hay otro. Como pueden ver, esa cosa se quedó ahí atrapada. Les iba a mejorar la inteligencia artificial. Pero, sinceramente, esa cosa de mejorar la inteligencia artificial iba a provocar que fuera más difícil. Entonces, déjenme, vuelvo a prender esa cosa para ver si se me olvida algo. ¡Y! Ya logró zafarse esa cosa. ¡Rápido, apúrate! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah! ¡Ah, huevo! A mí me parece que ya por último puso una por acá. ¡Ah! Pinche chingadera se metió por donde no era. ¡Ah, huevo! ¿Encontraste a ti 20 gemas? ¡Ah, cabrón! ¿Me falta un mineral? Aquí es donde... ¡Hijo! ¿Me falta uno? ¿Pero dónde está? Es que me falta un mineral. ¿Pero dónde? ¿Qué? ¿Dónde lo puse? ¿Yo que programé el juego no me acuerden? Ay, no, ¿sabes qué? Ya, mejor que me mate. Agárrame, güey. Sopas. Y así fue, como Rerapol empezó con el martirio de acabar con el primer nivel del juego que él mismo hizo hace algunos ayeres, teniendo dificultades en el camino. Oye, pero mira el mineral. ¡Ah! Y esa cosa ya está entrando. Ok. Debo victoriarlo. ¡Ay, güey! Pero bien dicen que la tercera es la vencida. Y pues así pasó con este pochoclo tíao. Bueno, ahora sí, ya nada puede mal ir sal. Ya me sé las ubicaciones de los minerales. También ya... Más o menos sé cómo evadir al moncito ese, el color más rojo. Y además de subir el brillo a mi computador al 100%. Entonces, en esta debe salir sí o sí. Vamos para allá. El primer mineral está aquí. Aunque tenga el brillo al máximo, no se ve casi nada de estas formas. Mina rápido. Vámonos por aquí. Mina rápido. Creo que ese sí lo miné. Ok, ya tengo esto. Se mina este de aquí. Uy, tengo que ver la manera de evadir ese güey ahorita que suba. Ok, ya listo. Agarro la batería. ¡Me falta ese! ¿Lo están viendo? Ese es el que me falta. Y esa cosa de ahí, ya ni siquiera va a poder salir de ese lugar. Señoras y señores. Pasamos el primer nivel de mi propio juego. Bueno, ahí tengo todos los minerales recolectados. Puedo ver la luz en la entrada. Ah. Adiós chingadera roja. Ahí te ves. Debería escapar. Sentí realmente que este era mi fin. ¿Qué demonio será esa cosa? Quizás puede encontrar información en la biblioteca. Aunque también podría ir a dormir. Tengo que volver a la juega mañana. No, hombre, güey. Vámonos a la biblioteca. Por ejemplo, la programé. Y ahí está. Qué bonito dibujo, ¿no? Bueno, supongo que esto podría ser su apariencia. Y ya. Básicamente programé que al momento de irte encontrando los monstruitos, pues este güey se acercaba a las librerías, tú les apretabas play y ya te daba una descripción bastante flojita, pero dependiendo de cuántas veces te la encontraras, iba a mejorar su descripción de él. Hijo de su madre, no me acordaba de esto. ¿Qué es esto? Ya valió gorro, ¿ya vieron todo el mapa? Está endemoniado. Una cruz rosada. Y no, vamos a ver quién es ese güey. Puedo ver a un ser extraño, parece estar sollozando. Tú bien sabes que es un sueño, ¿cierto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es un sueño o no es un sueño? Ah, aquí está el poema que les dije. Hay cosas peores que estar solo, pero a menudo toma décadas darse cuenta de ello. Y más a menudo, cuando esto ocurre es demasiado tarde. Y no hay nada peor que un demasiado tarde. No dudes de tu respuesta. Solo detén. Ay, güey. Ay, güey. Obviamente yo lo podría seguir jugando, pero la verdad es que prefiero evitarme la fatiga porque si está demasiado cañón andarse aprendiendo los patrones y todo eso, porque cada... Cada color más tiene su propio patrón de juego y tienes de aprenderte a cada uno de ellos y poder sobrevivir a cada uno de ellos. La verdad es que yo ya me olvidé de todos ellos y no quiero andarme aprendiendo todo eso ahorita que ya es de madrugada. En fin. Si alguien quiere jugar este juego, pues ya saben, está en la descripción. Y si quieren grabar gameplays, pues estaría encantado de verlos, ¿no? Para revivir un poquito este juego, porque la verdad sí me costó mucho hacerlo en su momento. Y pues quisiera que más gente a la que le llegó en su momento lo probara. Ah, por si no sabían, este juego viene de una... Este juego está basado en una creepypasta de Minecraft que hice en mi canal principal. Así es, hice un juego basado en un juego que está basado en una historia de terror falsa de un juego. ¿Tiene sentido? Ahora que falta que haga un juego basado en la creepypasta de, no sé, del Hamut Habibi o algo.